Música Que vive el departamento de Lambacheque Con su capital chiclayo, monseco y regue Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa ferreña fama, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, papito, con poca cosa Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, papito, con poca cosa Chichita de Jora Lucha, hervida con remos viejos Y para tomar esa chicha, un buen ceviche de cangrejos A la segunda mi alma, eso Vamos comadita, así, así, así Al norte nos vamos, yo soy rimeña, no importa Pero también quiero el norte Que vive el departamento de Lambacheque Con su capital chiclayo, monseco y regue Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa ferreña fama, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, papito, con poca cosa Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, papito, con poca cosa Cualquiera se goza, papito, con poca cosa No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Mi tierra linda! ¡Piura! ¡Paita! ¡Catacao! ¡Suyana! ¡Allá voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Sultana de la Sultana! ¡Sultana de la Sultana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Simona Sabroso sabor del claro, servido en un chirihuaco Además con su ceviche de caballa y peje blanco En casa de la Cristina y también donde ballona En Cajima, Rafaela, Mamelena y La Asunciona Que me volverá mi tierra en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos para seguir la carana Que me volverá mi tierra en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos hasta la vuelta paisana En el cajón, Julio Vázquez Toma, toma, toma Eso es, eso es, eso es ¿Dónde está la chicha? ¡Vamos ahí! ¡Joma, joma, joma, joma! En casa de la Cristina y también donde ballona En Cajima, Rafaela, Mamelena y La Asunciona He de volverá mi tierra en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos para seguir la carana He de volverá mi tierra en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos para seguir la carana He de volverá mi tierra en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos para seguir la carana He de volverá mi tierra en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos hasta la vuelta paisana ¡Joma, joma, 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 joma! ¡Joma, joma, joma, joma! Vamos a ver quién se lleva la bandera Si son los de acá, solo de afuera Palamelo, sube a la palma Caramba, así como no, oh, dile a la palmerita Caramba, así como no, oh, dile a la palmerita Preciosa que se asome a la ventana Caramba, así como no, y mi amor la solicita Caramba, así como no, palmero sube a la palma Martela, Martelita, Chepita y Juana Caramba, así como no, caramba de la mañana Caramba, así como no, Martela, Chepita y Juana Caramba, madre, arelo, arelo Caramba, así como no, caramba, oye en el suelo Caramba, así como no, caramba, me voy al cielo Madera del mismo pino, agua de la misma mar Caramba, tú aprendiste mi maestro ¿Cuándo me vas a ganar? Ahora Mamá Mamá La quirona Zenfiado Que te monta María Manuela, la caporalá, se fue a la plaza pa' trabajar No vende caña, no vende azúcar y tiene plata pa' trabajar María Manuela, la caporalá, se fue a la plaza pa' trabajar No vende caña, no vende azúcar y tiene plata pa' trabajar Se fue a la plaza, compró cebolla, compró tomate y perejil No sabe China, China mulata, la borundanga que no es de aquí Se fue a la plaza, compró cebolla, compró tomate y perejil No sabe China, China mulata, la borundanga que no es de aquí Yo tengo una botiguela que ya está por la Yo tengo una botiguela que ya está por la mitad All right, eso es Juegalo, juegalo, juegalo Ocho, ocho, dieciséis y veinticuatro cuarenta y seis Cuando derrame la fuente y sus laudales, sus laudales Envenenado se encuentran sus cristales, sus cristales Cuando derrame la fuente y sus laudales, sus laudales Envenenado se encuentran sus cristales, sus cristales Su barriba cayó abajo, dicha del poderoso, ay sí Le pique a quien le pique, le rasque a quien le rasque Pa' los conocedores, señores, soy Pepe Baje Le pique a quien le pique, le rasque a quien le rasque Pa' los conocedores, señores, soy Pepe Baje Que llore, llore, abrazan Y más Y más Y más Y más Gracias por ver el video. ¡Entra! 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 Lloraba, llorándote diré el alma En esta vida del cacho Que todo parece un cuerno Más vale vivir borracho Que seguir enfermo ¡A resbalarse! ¡Eso ahí! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Vamos, rico! ¡Toma! ¡Agarra! ¡Ahora! Yo vivo triste Y el corazón me duele Me duele tanto Que ya no puedo más Yo vivo triste Y el corazón me duele Me duele tanto Que ya no puedo más No hay en el mundo Un ser que me consuele Ni que mitigue Mi dolor fatal No hay en el mundo Un ser que me consuele Ni que mitigue Ni que mitigue Mi dolor fatal ¡Eso ahí! ¡Qué rico romancero! Caigo arriba Caigo abajo Y Junga Vila perdido ¡Ay sí! ¿Para qué me dijiste que sí, que sí? ¿Para qué me dijiste que no, que no? ¿Para qué me dijiste que sí? Si tu amor no era para mí ¿Para qué me dijiste que sí, que sí? ¿Para qué me dijiste que no, que no? ¿Para qué me dijiste que sí? Para gusto Ya está bueno Ya Ya está bueno Verdes mis algarrobos, verdes Verdes mis algarrobos, verdes Verdes como la fe de la esperanza Entre sus ramas se columpian nidos Formados por las aves en su andanza Verdes mis algarrobos, verdes Una tras otra su sombra indominante Debajo de su espléndido ramaje Si está su cuerpo un triste caminante Debajo de su espléndido ramaje Si está su cuerpo un triste caminante Música Pasan las aves en continuo vuelo Una tras otra transportan en sus picos Las hojas secas lanzadas por el viento Las algarrobas caídas en el suelo Entre los troncos de mis algarrobos Con gran locura serpenteando baja el río Una cabaña, un candil, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Una cabaña, un candil, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Pasan las aves en continuo vuelo Un candil, un candil, un candil, un candil Una tras otra transportan en sus picos Las hojas secas lanzadas por el viento Las algarrobas caídas en el suelo Entre los troncos de mis algarrobos Con gran locura serpenteando baja el río Una cabaña, un candil, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Una cabaña, un candil, un candil, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Un candil, un candil, un candil, un candil Un candil, un candil, un candil ¡Gracias por ver! 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 Santo São Miguel de Piura Secretario de mis penas Cuando volveré a pasearme por tus candentes arenas No pierdo las esperanzas de regresar algún día para acabar con las penas Que destroza el alma mía San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer Que viva, que viva mi San Miguel, todita las noches rezo por él Que viva, que viva mi San Miguel, todita las noches rezo por él San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer Que viva, que viva mi San Miguel, todita las noches rezo por él Que viva, que viva mi San Miguel, todita las noches rezo por él De la vaca quiero leche, de la leche quiero queso Y de ese papacito rico, solamente quiero un beso En Trujillo venden causa, empeoran los chicharrones Y en la ciudad de los reyes, más amorra y picarones San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer Que viva, que viva mi San Miguel, todita las noches rezo por él San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer Que viva, que viva mi San Miguel, todita las noches rezo por él Que viva, que viva mi San Miguel, todita las noches rezo por él Ya me voy a otra tierra alejada A un país donde nadie me espera Donde nadie sepa que yo muera Donde nadie por mí llorará Ay, que lejos me lleva el destino Como hoja que el viento arremata Ay, de mí tú no sabes ingrata Lo que sufre este fiel corazón Estos ojos llorar no sabía Estos ojos llorar no sabía Te lo pido por Dios, criatura Y a lo menos te acuerdes Si la zarza no me ensarsa Y el bejuco no me enreda No pierdo las esperanzas De regresar a mi tierra Donde nadie sepa que yo muera Que le he pedrao Ay, perreña, fe purgatorio, paisana Samba, como no, donde purgo mis pecados Samba, como no, chiclayo, llaman gloria Cada vez que me acuerdo deba tan grande deba tan grande Cada vez que me acuerdo deba tan grande deba tan grande No sé cómo mis ojos morena no lloran sangre Morena, no lloran sangre No sé cómo mis ojos morena no lloran sangre Morena, no lloran sangre Cada vez que me acuerdo deba tan grande deba tan grande Cada vez que me acuerdo deba tan grande deba tan grande No sé cómo mis ojos morena no lloran sangre Me voy, que me voy, me voy Me voy, que no soy de aquí Me voy para la otra banda Regreso por parte de aquí Me voy, que me voy, me voy Me voy, que no soy de aquí Me voy para la otra banda Y hasta la vuelta, paisa Nací Me voy, que no soy de aquí No sé cómo me voy Me voy, que no soy de aquí Me voy, que no soy de aquí Me voy, que no soy de aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!